y que lo que muchachos sean bienvenidos a un nuevo vídeo y el día de hoy la gente de la fórmula 1 me han enviado un super auto deportivo para que yo lo pruebe ya que ellos serán ahora mis nuevos patrocinadores como pueden ver aquí tengo a jr que ahora es mi nuevo asistente limpiándome el carro creo que jr como ese carro red y ahí limpiando el vehículo julito hay que aportar vamos a aportarme esta mitad oye hay que ganar esos tigres hoy hoy te vamos para allá es red y tu pago te toca en la siguiente quincena hoy te como asistente como igual de espalda personal hoy yo quiero un millón jolito quincenal un millón quincenal tranquilo que eso se te paga pero yo soy rico millonario oye hoy lleva un par de armas porque sabe que esos tigres cada vez que corremos que pierden que yo no quieren pagar yo voy a llevar el machete que fuimos a buscar en rusia ese mismo machete exacto el que me mandan de rusia entonces que te parece el nuevo carrito que me mandó la gente de la fórmula 1 no yo apuesto el triple o ese vehículo se ve demasiado duro y tiene un amortiguador es que yo creo que cuando uno salta eso va a caer ya tú sabes de tablita no hay que hablar mucho entonces vamos a darle entonces para el punto de encuentro que los mujeres me tienen que estar esperando te quiero agresivo hoy oíste sin miedo ponte aquí a ver conmigo y a jimmy que le vamos a dar exactamente vamos a implantarte el rol hoy ya tú sabes bueno gente ya ustedes escucharon jr mi nuevo guardaespaldas vamos al maui de tope esa carrera ustedes saben que jimmy el menor siempre quieren discutir y pelear pero hoy no se van a salir con la suya porque yo vi en red y miren cómo corre ese vehículo nada más gente miren esa conducción que es una vaina es a otro nivel miren eso es que es duro que andamos es red y que andamos es nada mi gente vamos a darle para el punto de encuentro este carro vino preparado asistente llama una grúa vaya llama una grúa para que nos vengan a sacar de aquí ya ustedes saben mi gente vamos a darle para la carrera bueno mi gente ya estamos aquí llegando al punto de reunión donde quedé con los muchachos jr que lo que llegamos ya vamos a ver todo y ese ratón que está ahí pero quién es tú sabes quién es jimmy mira mira el pelito no se quita ese corte de pelo nunca ya me recuerda esto pero que estamos haciendo un robo era pero cuanto a donde la gente dura tiene que cambiarse de pelo porque somos locos y por fin te diste un flow parece que está trayendo bien que lo que está chipeando aquí entre nosotros déjame quitarme el caldo porque tú sabes yo estoy un negociante julieto mírame y esa bulla yo sabía yo que tenía que ser primo bro con esa jodida bulla muchacho pero pero ve acá muchacho y esa bulla compadre bueno tú no estás consiguiendo dinero es verdad jimmy estamos en olla bro da los códigos está chipeando mira mira los cadenones del loco jr mira loco hay con uno que que el que marca se va a sustentar que tiene los pies bro no fue le play no creo que lo te lo se encroque tan raro eso creo que eso creo que con tejido en diamante loco en diamante no pero da los códigos jimmy en verdad porque uno está en olla feo ve ahora mismo oye pero en verdad ustedes quieren trabajar claro lo que lo que lo que yo tengo un jefe ahí loco que y brega con sabes con paquete ilícito ¿A qué te dediqué? Vea que en esta ciudad nada más se brega con eso Porque todos los jefes que yo conozco no me van a ver con eso Ya, es lo que nos tiene en volumen Yo creo que tú recoges la mierda Que lo que es mi primo Que lo que tú dices Que lo que tú frees Que lo que está como aburrido hoy Aburrogante, loco No manzana en mi esquina Está como aburrido hoy, primo, ¿en qué es? El hueso El dinero cambia ¿Y cuánto tú tienes que tú has cambiado? Anda con una paigata esa que la venden ahí en los chinos ¿Qué mal que te vas a hacer, mi primo? Esos son unos Alexander Rayo McQueen Mira el Jimmy cómo anda El Jimmy anda duro con cadenones El Jimmy empezó a trabajar, primo Recogiendo mi regalín No puedo mirar el flow Una leyenda es que uno puede estar en la calle joseando Chilata, yo no soy yo, hablo de millones para allá Volví yo ya No, primo, primo Quédese con el paño ese, por favor, primo Primo, ¿por qué ese paño me limita a ser yo? No, primo Que brille la luna, que brille el sol Este tipo de freco Que brille la cámara ese señor Entonces, señores Le quiero presentar algo Le quiero presentar ahora mismo mi nuevo guardaespaldas, JR Ahora mismo está trabajando conmigo Trabajando conmigo, por eso vino conmigo Porque es mi nuevo guardaespaldas, así que ustedes saben Si ustedes quieren hablar conmigo, tienen que hablar con él primero Porque él es mi asistente ahora mismo Hasta yo, primo, di que hasta yo Hasta usted también, primo Tiene que hablar con mi asistente aquí Ya, no hay distinción ya Primo, primo, primo Vino con guardaespaldas Está vuelta en la carrera Porque sabe lo que le tocó en la última JR, eh Sácale la última adquisición que yo te pasé Que me llegó del paquete de allá, de Ucrania Vos género Primo, ese güey es de pedazo Yo no tiene instituto, primo Tiene que no sé qué Ese güey de pala, lo juro Sigue contando con ese güey de pala Que buscada Ey, JR De tan lejos, primo Por esa vainilla JR, no fue eso Nadie, yo te pasé, JR Con ese cabrón, primo Ve acá Eso no son las mujeres de noche Cuando salen de la universidad JR, no me hagas eso No, pero... Y eso ni para No quiere ver No me hagas eso, JR No, no, búscalo a que JR Búscalo que es, búscalo que es Tranquilo, que es El loco se confunde a veces, eh Dios mío, qué vergüenza, bro Me acaba de dar Ese es mi nuevo guarda de pala Tienen que respetarlo Ese es mi asistente Si me van a decir algo Eeeeh... Ya tú sabes Mira, mira esa que bajamos de allá Esa... Esa como que... Esa es la espada de Kratos Esa es la puñal en cruz, eh Está duro, pero entiende esto Esto sí está duro, eh Cual, cual Jajajajajajajajajajajajajajaja Métale una, métele una Métale una Toma Ey, 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 ey Esa ya va muero Ay Eso no lo pido Ya es que sin que David Queda loco ya Ey tú, llamo Van a empezar así, va Y tú No, no, no Te picoteamos Tu no sabes como que estos los llaman Ahora mismo Primero, con el más blanco El diablo Yo te estoy diciendo, yo te hablo con gente dura. Ay, ay, escúchame. Ay, igual de espalda. Ay, igual de espalda. Mira, Jimmy, en lo que tú vienes a ti que doy para verte, hacemos eso. Ay, ay, ay. Ey, no, 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 no explote aquí, no explote aquí. Yo tengo los míos, Primo, también. Usted salaba conmigo. Que lo que nos fuimos, vamos a planchar, vamos a moverlo. Vamos a moverlo. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. El hombre, el hombre, que va a plátano es, capo. Te paro, te paro, hombre. Le rajé el caco en dos. ¿Qué es lo que? Toma. ¡Diabra, hermano, soy! Ey, 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 tranquilo, güey. Bro, tú no sabes que a mí me entré en los dos y crón, güey. Julito, mira, mira, Julito, mira. ¿El qué? Julito, mira lo que hay arriba, güey. Sí, mira esto que hay ahí. Quierda, loco, se me trancó, loco, se me dejó el machete. Claro, que tú crees que yo soy tonto. Tú crees que yo soy tonto y aquí no somos tontos. Ey, no, pero vengan acá, reunión, reunión, muchachos, reunión, reunión. Venga, reunión, reunión. No, bro. El es un cazafantasma también, ¿tú lo sabías? Mmm, yo qué sé, hombre. El fantasma es. ¡Oh, primo! Primo, ¿y la reunión, primo? ¿Para qué? Hace daño, hace daño, ey, quita eso. No, la reunión es, primo. Deja la reunión, primo. Diga, usted, usted no me va a pasar a reunión. No, 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 que vamos a correr, que yo bajé con un carro picante hoy. De allá me lo mandaron de la carrera de Fórmula 1, ese carrito. Pero eso va a ser local. Sí, sí, soy patrocinado por esa gente ahora, ya tú sabes. Tenemos los contratos que son, tenemos los contratos de Jackie Chan ahora mismo. Yo he visto 20 habladores, loco, pero ande llegó este tipo, loco, se paran las aguas, loco. Bro, ¿y por qué tú me dices habladores? Tú, loco, traes vehículos chinos, mira el primo ya cagándolo allá. Tú, loco, traes vehículos chinos. Primo, primo. Y eso falta de respeto, primo. Y eso falta de respeto, primo. Ya, ya, jugaste, primo. No es broma. Eso falta de respeto. ¿Para qué tú me pasas dos gramos? Ey, Jimmy, no me involucra el muchacho, oíste. No me involucra el muchacho. Me pasas dos gramos, mira, bolita. No me involucra el muchacho, que ese hombre... En serio, pues lo cogió rápido. Mira, bolita, dos gramos, cuatro gramos. No, 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 señores, señores. No, no, no. Dejen eso, dejen eso, bro. Entonces, ¿cuánto vamos a aportar hoy? Eh, tú sabes, como nosotros somos... Yo soy millonario, estoy trabajando para eso. ¿500 mil? ¿Pero tú lo que les pagan, primo, en tres años? Ay, que yo me río. Vamos a aportar 700, oíbe, para que te vayas desgranado. Ay, ay, ay. Vamos a aportar 700, es que es lo que hay. ¿700 qué, primo? ¿700 mil, primo? Tú no dices qué compones. Vamos a aportarlo, ven. Sí, ¿pero 700 mil qué? Dólares, no sabes tú. ¿Y de dónde te vas a sacar eso, primo? Eso tan, eso tan. Usted ya no sabe nada de mí. Usted no sabe ni dónde yo trabajo, ni nada, ni nada. Pues vamos arriba, entonces. ¿Ese fue 700, Jim? Claro, le voy a estar loco. ¿Y de dónde es loco esa fue esa sopa de la nalga? El diablo. No, no, es que es tu sopa internaña que yo tengo, tranquilo. Entonces, si fue 700 mil JR, tú pones la mitad de eso. Porque tú vas a correr al lado mío ahí. Yo, 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 yo pongo 350. Dale, entonces. 350, 350, 350, yo. Claro, bro, porque yo le voy a dar un paseo por la ciudad en la carrera y le voy a poner algo. Andes, tío, pero ¿qué es lo que? ¿Quién es el guarda de espalda de los dos? Él es el guarda de espalda. J.R. Ramírez, la próxima veo, bro, quítese más el tatuaje. Lo que el tatuaje parece que le salió fue un chicle del colmado. Eso fue gratis. Un chicle, no lo fui a ver. Porque ando en un carro de Fórmula 1. Ok, yo vine profesional. Vamos a estos primos, esos compos, esa porquería de que Fórmula 1. Ya lo sabe. J.R. Güey, 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 güey. Déjame esa bulla, dame el favor, bro. Esa bulla, por favor, me la va dejando. Por favor, mote a J.R., ven. Escucha, primo, yo creo que lo que usted te ha hecho, güey, frío. ¿Qué? No, 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 mala mía, mala mía. J.R., ¿qué es lo que va a doblar? Dime si tú vas a doblar, ¿cómo lo hace Novita? Nos fuimos. Nos fuimos ahí, ¿cómo salga entonces? Por ahí para atrás. ¿Qué? ¿Tú estás hecho para eso, güey? Ay, pero es para atrás, güey. Ay, sí. Tres, dos, uno. ¿Quién está loco? ¿Cómo en polvo? ¿Quién? ¿Tú va a comer polvo? Güey, güey. Pero, guata, ¿verdad? Hablamos ahorita, güey. No, 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 pero así no, bro. Tienes que ponerse claro. Tienes que ponerse claro. Tienes que ponerse claro porque están tan... ¿Tú estás loco, güey? Ahora sí. Nos fuimos, nos fuimos. Ey, ey, ey. El diablo, ¿qué fue que me chocó a mí así? ¿Y quién? Es que anda así chocando, señores. Yo les dije que tú eres una carrera profesional, señores. Mira, 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 mira. Primo. De profesional no tienen nada, loco. Porque ese primo anda ahí. Primo, se está pasando de contento, primo. Hoy sí, pues, hoy sí. Saco los hierros, primo, entonces. Se está pasando de contento. Yo les dije a ustedes de que... Que ese primo anda como que no es mañana, oíste. Que esto era carrera legal, primo. Mire cómo usted anda. Dago el diatri, así, ¿no, primo? Tumadichas. Ahí ve. No, no, tranquilo, JR. No saca la vaina rusa que llegó. No lo saca, no lo saca. ¡Sulítica! Ey, bro. Siempre crezando, ¿cómo está? Vamos a ser para crecer. Le falta potencia a ese carro. Yo dije que ya esto no es para muchachos, ey. Ah, ¿quién le falta potencia, bro? Que esta carrera de mío es la primera carrera que va a ganar. ¿Usted cree, primo? ¿Usted cree, primo? ¿Usted cree, primo? ¿Usted va a ganar esta carrera? Ey, ey, es el carro del primo, bro. No, como que me da un lagazo raro cada vez que me pego de él. ¿Cómo así, primo? Sí, así mismo. Te estoy diciendo, ¿cómo es? Me da un lagazo cada vez que me pego de él, me laguea. ¿Y dónde están? Que no lo veo, ey. Aquí está, hombre. Nos fuimos. Jimmy, vamos por la playa nosotros, Jimmy. Pero yo no entiendo, ¿usted va a ver que corremos siempre de este tipo de cara atrás? Bro, ese Jimmy es peor piloto, bro. Ah, no, el balante. El balante, el balante, ahora que me acuerdo, el balante, el balante. Oh, una mala tabla ahí, reba. Sí, el balante. Oye, por ahí que lo que dice este carro, bro, me tafaron, fue. Ya, bro, no, no. Está, está saltando, vamos a ver, con correo. No, tranquilo, bro. ¿Y por qué? ¿Entiendes? Yo voy por ahí. Yo voy por ahí, manito, modo... Quiero verla, que está adelante. Modo guachito. Vaya, haciendo la transferencia. ¿Qué transferencia, bro? Eso, eso, cuarto... Ay, mi madre. Ay, Dios, ¿me JR, ¿estuvo bien? Ay, mi madre, ¿qué es lo que pasa? Bien, bien, portado. Oye, primo, primo, y ese carro, ¿qué es lo que dice ese carro, bro? Ya lo dejamos botado, ya lo dejamos botado. Pero botado, botado, manito. Voy suave, que lo estoy esperando. Pero yo quiero saber dónde que va Jimmy, bro, porque yo vi que lo pasé por el lado, y lo pasé por el lado al primo, bro, y después de ahí no lo vi más. Voy suave, que lo estoy esperando. Hablamos ahora. ¿Qué fue eso? Hablamos ahora, que andamos duro, que no andamos en gente, no andamos en sentimiento. Es verdad, Julito. Yo soy un profesional de las carreras. Dale, dale, Julito, dale, tú eres duro entonces, por eso. Agárrate, JR, agárrate, JR. Déjame ponerme cinturón. Ponme cinturón, JR, nos fuimos. Ahora sí, el diablo. Cogimos la renta, JR. ¡Ah, JR! Ay, diablo, chocamos una pintura. No te preocupes, JR, ¿qué es eso para crecer? ¿Para crecer? Es al tibulito. ¿Viste esto, qué hice ahí, JR? Vamos a ver, esto de crecer, de verdad, ¿ves? Yo no entiendo lo que lo que dice Jimmy, que es que está bien, que es él. Hablamos ahora. ¿Qué es lo que es mi primo? ¿Qué es lo que es mi primo? ¿Qué es lo que es mi primo? Entonces, ¿qué es lo que es mi primo? Se viro. Yo lo que vi por ahí, ¿no sé usted? Se viro. Yo voy a conectar a ti. Yo voy a conectar a ti. Ah, pero usted está acá atrás. Pero usted no tiene un potencia. Se viro entonces, primo. Esta gente no corren, bro. Esta gente nunca ha corrido, estoy diciendo. Tú estás como muy seguro, ¿ves? El hueso, bro. ¡Uepa! Primo, voy a traer a usted. Volando voy yo. ¿Qué es lo que es ese avión? Hablamos ahora, primo. Hablamos ahora, primo. Conmigo, yo ando duro, ¿eh? Yo ando duro, ¿eh? Pero yo no veo a Jimmy. Yo le pasé por el lado a Jimmy y de todo. Me siento a solo. Yo le pasé por el lado a Jimmy y de todo. Pero este carro como que tiene un imán, manito. ¿Y qué? Mira cómo se pega de la vaina. Solo, loco. Ay, Dios mío. J.R. Agárrate, J.R. Ay, Dios, diablo. Lo voy a esperar, lo voy a esperar. Tranquilo, J.R. Mira cómo pasó el primo ahí. Dao al pecado. Sí, que tú corres. Pero Jimmy bajó duro. Pero es que diablo que tiene este carro, bro. Pero los que estamos volando, ¿eh? Yo lo que quiero saber dónde está Jimmy. Yo no me he visto el nico. El nico. El loco poste el carro en el estero, bro. Me he estafado con este carro, bro. Me he apretado un poco de pegamento para dejarlo ahí. Me he estafado con este carro. Yo no sé cómo lo he visto este carro, bro. Sí, yo lo he visto, lo he visto. Yo lo vi, pero ¿y quién es? Qué sé yo, bro. Un amén. Un amén. Jimmy, ¿y dónde está vivo? Cuidado, 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 cuidado. Pues yo esperando que usted pase en adelante. Mierda, bro, yo estoy atrás, bro. Ve al primo, ve al primo. ¿Dónde vas aquí? Primo, hablamos ahora. Hablamos ahora, primo. Ahí ve. Vaya, chicas. Hablamos ahora, primo. Vaya, en la cuarta. Vaya, en la cuarta. Vaya, en la cuarta, ven. Güey, pero ¿y tú es el policía, bro? What the fuck? ¿Y qué? Chocó al primo, güey. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó, Jimmy? Yo escuché que iba a ver el retene por aquí, por otro lado. Bro, estoy diciendo que se llevó el primo por aquí, primo. Ay, gracias, primo. Bro, por eso estoy diciendo que sacó el policía luego con la calle. Le di 50 pot de luz. ¿Y dónde tú estás, Jimmy? Que no te veo. Ahora, agarren ahora. Le pasamos por el lado, ya. Sí, yo lo dejé que ustedes me pasaran por el lado, para yo sentir un poco de depresión. Oye, ahora, bro. Le llega a este JR como que se conduce aquí. Sí, ellos lo van a sentir ahora. Ellos lo van a sentir ahora. Sí, porque son buenos ustedes conduciendo. Son mal. Ok, para. Los mejores somos nosotros, bro. Vamos allá. Lo mejor de esta vaina, JR, el copiloto. Me va agarrando la palanca. Vamos, JR, mete la primera. Ahí, po, po. Esta estuvo buena ahora. Jimmy, yo lo quiero ver a ustedes, yo no la he visto. No, que no estuvo buena ahora. Oye, oye, esa. Ahí, güey, tu JR. Pasó un falcanse aquí. No hay forma, no hay forma en estos vehículos. No hay manera. No hay paráfona para ahora. No hay manera, crack, bro. Es tu cara de Fórmula 1, hermanito. No hay manera, bro. Mira, mira, mira. Ya vine ahí, ya vine ahí. Loco, pero yo dejé una vaina, bro. No hay manera, crack. Bro, ¿y esa vaina que yo dejé para allá atrás? Ah, ¿qué? Había que devolverse. La luna está llena, la luna está llena. Había que devolverse. ¡Yo voy, primo! Había que devolverse. Había que devolverse. Mira, ahora para atrás. Hablamos ahora, Jimmy. ¡Mierda, bolito! Así es. Hablamos ahora, niño. ¡Me encanté, eh! Pero ¿y quién era que iba volando, eh? El mejor, bro, de la nueva. Bolito, vale su cepelín. Ve a Jimmy, ¿cómo anda? Ve a Jimmy, ¿cómo anda? ¿Tú estás seguro que yo no voy a ganar, bro? ¿Estás muy seguro tú de eso? Lento, boleto, 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 boleto. ¿Vas a seguro tú que yo no voy a ganar? Yo lo que ando duro, eh. ¡Mierda, loco! Se fue por una barranca allá, el loco. ¡Ay, Jimmy! ¡Estoy sufriendo! Loco, ¿por qué es lo que está pasando, bro? ¡Vamos allá! Y ahora, ¿no pasó ahí? ¿No pasó ahí qué fue? Ese es Jimmy, ese Jimmy. ¿Qué va ahí? Ese es él, ¿qué va ahí? ¡Vamos! ¿Y qué fue? Yo no entiendo, bro, lo que está pasando. Está como... ¡El hueso! ¿Voy el primo, cómo pasó por ahí? ¡Ay, ay, ay! Gracias por este lú, manito. ¡Vamos allá! ¡Oh, Jimmy! ¡Oh, Jimmy! ¡Por último, tú estás dejando todo! ¿Y qué es lo que pasa, Jimmy? ¡Esa es la idea, loco! ¡Mierda, Jimmy! ¡Mierda, Jimmy! ¡Mierda, Jimmy! ¿Y qué es lo que está pasando aquí, bro? ¡Claro que sí, bro! ¡Esa es la calle Villamán! ¿Ya no está bien? ¡Ese, güey! ¡Ya, güey! ¡Y qué es, güey! ¡Y eso fue un replay, pues! ¡Mierda! ¿Pero ahí qué es lo que pasa, Jimmy? ¿Y te topes ahí? ¿Cómo que tú no me topaste? ¡No, pregúntale a J.A.B. ¡Pregúntale a J.A.B. ¡Oye! ¡Oye! ¡Este es Alon lo sentí mal! ¡Y cómo que voy a vivir por un coqui! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Hablamos ahora! ¡Volando! ¡Oye, pero por aquí hay pila de curva! ¿Cuántas curvas yo sin freno? ¡Dios mío! ¡Uuuu! ¡Anda muy polona! ¡Uuuu! ¡Dá a los cobro! ¡Eso es el mejor de esta vaina, manito! ¡Anda muy polomo, oíste! ¡No hay manera, crack! ¡Palomos son ustedes que no llegan! ¡No hay manera, crack! ¡Yo ando volando, eh! ¡Tú no sabes cómo que me dicen! ¡El gato volador! ¡El gato volador! ¡Eso tigres vienen atrás! esperate tu enterraste a uno o era tu que estabas enterrado no yo enterre a uno estamos a 300 millas por ahora y tu no llegas a 300 millas en un jeky yo no puedo perder no pero si ellos van a 300 en culpa ya te de mi bro pregunta jr a 300 en culpa tranquilo jr que yo lo prendo yo lo prendo jr ay jr ya ahora si chocamos con una madre mira gane 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 y que lo que vamos a hacer una parada aqui venga vamos a hacer una parada aqui venga vamos a hacer una parada aqui y que fue y que fue y que fue y que fue jim pero yo no le tope el carro venga y que lo que esta pasando aqui no 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 primo 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 no 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 mira mira un conejo mira un conejo no 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 llamo a tu una grúa si esta gente ahi oye me oye me jimmy ten cuidado que me quiera embalar con los cuartos porque lo que hago el problema aqui oi pero pa que me quieren embalar con y ese cuarto y ese cuarto no no esta bien yo me voy a quedar aqui en lo que el asistente busca la grúa ya tu sabes y te primo si 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 que ya se le enseño espereme sin ropa bueno gente de aqui el video de hoy espero que les haya gustado que les parecio mi nuevo vehiculo de fórmula 1 como pueden ver ahi el carro de jimmy esta de granado pero no importa hasta la proxima